Gracias, estamos de regreso en Código 7, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio ya de fin de semana. Tenemos un tema muy importante, un tema relevante que ha acaparado la atención en esta semana, pero es un tema que se retoma ya desde el año pasado por parte del gobierno federal, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que inclusive durante su periodo de campaña, bueno, fue un elemento para tratar de acaparar mayor atención y por supuesto mayor número de votantes. La ley de amnistía, hoy se retoma, hoy se saca del buro para poder, en el sentido que le da el gobierno federal, evitar los contagios en los penales federales, sabemos que en algunos de ellos el hacinamiento se hace presente y bueno, esto pondría en riesgo la salud de un gran número de personas privadas de la libertad y es por esto que el presidente de la República dice, bueno, vamos a retomar esta iniciativa y prácticamente así como en microondas, pues se aprueba. Pero para este tema nos acompaña el licenciado José Mario de la Garza Marroquín, un experto en la materia, es abogado, es analista político y colaborador por supuesto de Código 7 y Noticieros Canal 7. José Mario, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto de estar con ustedes esta noche tocando un tema tan relevante y pues estar participando también con el auditorio en este sentido. Y bueno, podría sobrar decir, pero estamos guardando esta sana distancia como es nuestra responsabilidad y precisamente por eso hacemos este enlace, esta videollamada para poder tener a José Mario a través de la televisión y el teléfono al mismo tiempo, pero desde su casa o desde su despacho supongo, José Mario. Sí, desde mi oficina también cumpliendo con las medidas y pues pidiéndole a todos los que hoy nos ven que pues nos cuidemos mucho y que mantengamos estas restricciones en esta fase 3 que va a ser compleja. Muy bien, José Mario, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el contexto que lleva a tomar la decisión o a desempolvar, como digo, esta iniciativa del presidente de la República, la ley de amnistía? ¿Cuál es el contexto? O sabemos que el contexto es la pandemia, es el COVID-19. Quiero empezar preguntándote, ¿se justifica de esta manera retomar el tema y de ahí partimos? Claro, mira, la ley que se acaba de publicar no sirve ni tiene ningún efecto para resolver el problema de los posibles contagios que se den en los centros penitenciarios. Está totalmente sacado de contexto y está llevado a un terreno político en donde el presidente de la República, como bien lo señalabas, pues manifestó que esta ley iba a servir para poder preliberar a personas que estuvieran en los centros penitenciarios. Pero quiero decirte que así como se aprobó y así como venía en el Congreso, pues no sirve para nada. Es una ley que requiere de la formación de una comisión especial que se tiene que formar. Esa comisión tiene el Ejecutivo 60 días para formarla. Y luego cada petición que se haga, esto es bien importante, que los internos hagan esta petición a la comisión que se va a formar, tarda en resolverse aproximadamente cuatro meses. Entonces, un interno que está condenado por un delito, ahorita vamos a hablar de los delitos, tiene que hacer una petición a la comisión. La comisión tiene que evaluar el caso, pasan cuatro meses y le dan o no su libertad. Entonces, si te fijas, pues bueno, la situación sería, hablando del COVID, de liberar de manera inmediata al mayor número de internos que pudiéramos en este momento. O sea, si lo vamos a hacer dentro de cuatro, cinco, seis meses, cuando esté operativa esta ley, pues yo realmente veo que entonces el mecanismo que se aprobó, pues nada tiene que ver con el posible contagio que ocupe o que suceda en los penales. El licenciado José Mario de la Garza, le saluda con gusto Luis de Regil. Este tema, obviamente, pues agitó esta semana con respecto, obviamente, al COVID-19 y a la ley de amnistía. A nuestro auditorio, y lo ha señalado bien usted, estos delitos que comenta y lo ha señalado, en este caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con respecto a que los delitos, por ejemplo, mencionaba a las mujeres que procedieron el tema del aborto, o los indígenas que no llevaron un proceso o no estuvo un representante con su dialecto. Bueno, platicarle un poco al auditorio, y bien lo dice usted, a lo mejor este tema de que ya cuando pase la pandemia, que todos queremos que termine a la verdad posible, pues todavía estarán en proceso ellos de pedir la petición. Esos cuatro meses, prácticamente estamos hablando más allá de junio, julio, agosto. Prácticamente creo que queda obsoleto, pero qué mejor que también nos platique y hacer el comentario de los delitos. Es muy importante la pregunta. Mira, primero hay que distinguir que nuestro sistema penal en México tiene dos catálogos de delitos. Unos que son delitos del orden federal, que están regulados por el Código Penal Federal y algunas otras leyes, y después tenemos catálogos de delitos del fuero común, es decir, que están legislados en cada una de las entidades federativas. Entonces, una persona en México que comete un delito, lo primero que la autoridad tiene que hacer es definir si ese delito le compete a la federación o le compete a los estados. Esa es una primera distinción. Entonces, esta ley, lo primero que hay que decirle al auditorio, es solamente puede aplicarse a personas que están privadas de su libertad por delitos del orden federal, que son, en términos generales, muy pocos. El 80-85% de los internos en México están acusados por delitos del fuero común, por delitos, para hablar de San Luis Potosí, por delitos que están contemplados en el Código Penal de San Luis Potosí. Entonces, lo primero que habría que decir es la población penitenciaria que se pudiera beneficiar de esta ley es muy baja, es muy baja. Ahora, los delitos, como bien decías, solamente son algunos, que es el aborto, pero en términos de un delito federal, las indígenas que no hayan tenido apoyo de traducción, como ya lo mencionabas, el robo simple, algunas cuestiones de narcomenudeo, y básicamente son estos los delitos. Cualquier otro no está contemplado. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Tienes que ser un interno sentenciado por un delito de estos y tienes que pedirle, como ya explicaba yo, a la comisión que se evalúe tu caso y que se te determine si puedes o no estar en libertad. Entonces, realmente, el pensar que con esta ley vas a lograr sacar a todos esos jóvenes inocentes que de alguna forma acabaron en prisión por abusos de la policía, porque no fueron bien defendidos, pues esa también es una mentira. Es una mentira porque eso no va a pasar. Inclusive, si tú lees la ley, en uno de sus transitorios dice esto, exhortamos a las legislaturas de los estados a que imitan una ley de amnistía. ¿Qué está diciendo con esto la legislación? Bueno, sabemos que no va a impactar porque tendría entonces que San Luis Potosí tener una ley de amnistía para los casos locales y entonces con esa ley podríamos entonces ver a quiénes liberamos y a quién no. Entonces, fíjense cómo se sesga el tema, porque por un lado se nos dice, con esto los delincuentes van a salir por el COVID y segundo, se nos dice que con esto las personas van a obtener su libertad de una forma muy importante. Las dos cosas son mentira en términos de lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Licenciado, buenas noches. Les saluda Karina Iluardo. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál era la verdadera intención de esta ley? Me parece que en este momento en el que nuestro país, en el que muchos países del mundo atraviesan una situación muy delicada, hablando de empresarios, hablando de apoyos, en que cada día más sectores de la población se manifiestan por solicitar apoyos, me parece que había otras leyes mucho más importantes que avalar. Me llama mucho la atención que los senadores, en su mayoría, pues votaron por aceptar esta ley. En lo práctico y en la realidad, ¿qué tan benéfico entonces resultaría para nosotros? Nos acaba de mencionar que los reclusos podrían, no sé, enlistarse para que empiece este proceso, del cual nos menciona también, va a tardar cerca de cuatro meses. ¿Qué tan benéfico ya en la realidad para nuestra sociedad entonces resulta esta ley? Pues mira, yo no le veo, en concreto así, como bien me preguntas en la práctica, ningún beneficio. Yo siempre he sostenido que hay muchas personas inocentes en prisión, básicamente por delitos del fuero común, por delitos locales, que en todo caso habría que revisar caso por caso. Te voy a decir por qué. También hay el asunto de las víctimas y también habría que, como sociedad, entender que si tú vas a liberar a una persona que fue condenada, pues bueno, ¿qué respuesta le vas a dar a la víctima? Entonces me parece que el planteamiento es mucho más complejo. Tampoco se trata de decir, yo mañana cometo un delito y también quedo en libertad, porque pues ya de por sí tenemos una impunidad altísima que me parece que no beneficia nada. Entonces, como bien lo señalas, pues hay otros temas mucho más complejos de las personas que se quedan sin trabajo en la pandemia, el propio tema de seguridad, el propio tema de la violencia familiar que estamos viendo que se ha incrementado de manera drástica, en donde podría haber leyes que se pudieron haber articulado para poder resolver estas cuestiones. Por ejemplo, tribunales virtuales que pudieran resolver acceso a la justicia. Por ejemplo, el manejo del dinero que tienen los partidos políticos que llevan millones y millones de pesos, que en principio sería difícil pensar que en este año los van a ocupar. Cuestiones así, como bien dices, que son las a las que a los ciudadanos nos preocupan y que pudieron haber sido materia de una agenda legislativa y no engañarnos con que con una ley de amnistía vas a hacer una acción humanitaria por los internos que se pueden contagiar de COVID porque no tienen nada que ver con eso y me pareció un engaño político de demagogia para vender que había esta preocupación por los internos cuando sabemos que realmente no es así. Claro, incluso también aquí temas de corrupción podrían estar presentes. A lo mejor algunas personas que sí pudieran postularse para salir a libertad y otras personas que no lo merecieran, pues también hay situaciones de corrupción, podrían hacerse presentes. Sí, por supuesto, y además cómo seleccionas y a quiénes seleccionas. A mí me parece que también vender que la justicia la vas a resolver liberando y haciendo un procedimiento sin tener en cuenta a las víctimas, sin tener en cuenta la impunidad, sin tener en cuenta el sistema que no funciona, pues es solo una parte del sistema, hablar del problema penitenciario que tenemos en México, pero están los juzgados, están las procuradurías, está la atención a víctimas, están los presupuestos, están los jueces. O sea, quiero decirte con esto, con una ley que dice vamos a liberar a unos internos, pues mira, no resolvemos el problema. Yo sí creo que debemos debatir la justicia en México y debemos debatir cómo resolver el problema que tenemos, pero con una ley que son mucho ruido y muy pocas nueces, me parece que fue una jugada política para tratar de vender una idea humanitaria que no lo es. Y es que justamente en estos momentos lo hemos visto durante la pandemia, algunas reacciones por parte del propio presidente de la República y su equipo de trabajo, pero más, el presidente de la República, que pareciera sigue en campaña, licenciado, sigue en campaña y esto, que insisto, fue un tema que propuso desde el tiempo de campaña rumbo a la presidencia de la República y se retoma para ganar adeptos. Siento que no estamos para esto, los intereses y obviamente la energía en su totalidad se debería centrar en ya alternativas, como lo has comentado tú, como lo ha comentado Karina, y sobre eso poder definir ya los puntos. Hay algunos, por ejemplo, se habla de que saldrá la gente que haya cometido delitos menores. Me llama mucho la atención lo que dices. ¿Qué pasa entonces con las víctimas? ¿Qué pasa con las familias? Con la gente que se atrevió a denunciar, se llevó un proceso, en muchos de ellos se les revictimizó, y bueno, y ahora prácticamente estarían a la espera de que si el señor delincuente o señora delincuente se decide y quiere tomar venganza por haberle puesto el dedo, por haberle señalado, pues queda vulnerable, ¿no crees? Por supuesto, y mira, y además esta otra cuestión que complementa lo que me estás comentando, vamos a pensar que ahorita liberamos a 300, 400 internos en San Luis Potosí, vamos a pensar que eso pasara. Bueno, estos internos, ¿a dónde van a ir? ¿En qué lugar se van a resguardar? ¿Cómo estaríamos seguros de que van a estar en mejores condiciones que en la cuestión de una protección que pudieran tener en un área confinada? Es decir, también me parece que vender la idea que liberar personas nos va a resolver un problema de contagio, pues tampoco es tan simple, porque yo que he participado mucho en procesos de liberación, muchos de los internos no tienen a dónde ir, no tienen recursos, sus familias en unas ocasiones los han rechazado. Entonces también ponerte a liberar personas que no tienen o que han estado separados de sus familias, que han estado en procesos complejos, pues yo te diría que no es tan fácil reintegrarlos y no es tan fácil que mañana lleguen a tocar una puerta y decir, aquí estoy de regreso. Entonces tampoco hay que simplificar el problema, sí, entonces sí hay un riesgo muy alto de contagio en los penales, eso es definitivo, pero no se va a resolver de esta manera. Habría que empezar a ver cómo los vamos a atender, cómo se van a segmentar las áreas del penal, quiénes van a ser los que si están enfermos a dónde los van a trasladar, cómo se van a atender, porque tampoco los puedes liberar a todos. Entonces con uno o dos que empiecen con un contagio, el brote, por lo que nos han explicado científicamente, es muy fácil que se propale. Entonces, pues a cuántos tendrías que sacar, por ejemplo, en la pila para que hubiera sana distancia. Vamos a pensarlo así. Pues bueno, ni con el 50% que saques lo vas a lograr. Entonces creo que también esta idea de decir vamos a liberar para que no se contagien, pues también no me parece que sea, desde un punto de vista técnico, sostenible, me parece que tampoco resuelve el problema. Los penales en México están rebasados, no tienen infraestructura, no tienen equipo médico, efectivamente, pero entonces vamos buscando un mecanismo que pueda resolver esto en lugar de una puerta falsa, diciendo vamos a liberar, porque además van a acabar liberando en diciembre, si bien nos va con este procedimiento. Creo que aquí el criterio también es un punto de vista o un punto a analizar y el hecho de que se supone que al purgar una pena, bueno, en un centro de reinserción se está trabajando para poderlo reintegrar como tal, lo dice la palabra, a la sociedad y ser una persona productiva, una persona de bien. Vamos a ir a una pausa, licenciado, te pido que te quedes con nosotros, regresamos en un par de minutos para seguir analizando este tema y cerrar ya nuestra emisión. Volvemos.